Hola, hola mi gente lindísima desde mi canal This Smile Style. Yo soy Ludmila Reyes para todos los nuevos que van llegando. Qué contenta estoy de estar por aquí, qué alegría. Hacía muchísimo que no me sentaba a grabar porque me he tomado un descanso. Todavía estoy en el periodo de descanso. Recuerden que les prometí que volvería el 4 de mayo. Todavía no es 4 de mayo, pero como estamos en una situación atípica, ya en esto de la cuarentena, por los problemas que todos ya saben, entonces yo dije, ¿por qué no hacerles un vídeo a mi gente lindísima de este canal? Yo sigo trabajando, lo que estoy haciendo es teletrabajo, como muchos de los españoles y de personas del mundo, para cuidarnos de esta situación sanitaria que se ha dado. Pero bueno, hoy después del trabajo, decidí grabarles este vídeo y decirles que las extraño muchísimo y que las echo muchísimo. De menos mi gente lindísima de mi canal maravilloso. Gracias por tanto cariño. Gracias a todos los que me escribieron. Muchísimas gracias de corazón. Y nada, hoy vengo con producticos terminados. Pero voy a cambiar la tónica de los producticos terminados y los voy a dividir en productos para el cabello, que les traigo una... Que es con lo que vamos a empezar hoy con mis recomendaciones de productos para el cabello, que son los productos que he usado en los últimos tres meses y algunos que llevo usando ya años conmigo en mi cabello afro, ¿ya? Y van a tener dos partes más. Una segunda parte que va a ser los productos de skin care, de cuidado facial y cosmética en general, es decir, de maquillaje. Y otra tercera parte que serán los productos del cuerpo, como cremas, geles, geles de baño, etc. Nada, comenzamos con esta primera parte de los producticos terminados, pero para el cuidado del cabello afro. Bueno, en este grupo de cabello afro tengo productos que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo y productos más o menos y productos que no me han gustado nada, nada, pero nada, nada. Porque es que no me hacen nada a mi cabello afro. Por lo menos en mi cabello afro, que es un cabello seco, muy seco, que tú le echas agua y al segundo ya se seca, ya. Además de eso, es un cabello que tiene una porosidad alta. Y os recuerden que yo estoy en transición todavía porque yo tenía el cabello tratado con queratina y otros productos químicos. Entonces, esas son las características actuales de mi cabello afro. Voy a empezar por un producto que más o menos y es este producto de Cantu Define and Shine Custard que es uno de los pocos productos que todavía le queda a un team pero ya lo voy a terminar este fin de porque con eso que le queda ya yo me rizo el cabello y el fin de semana me lo voy a rizar para pasar la semana en casa, pero guapa. Entonces, este producto. Este producto, el problema que tiene voy a empezar por las cosas positivas. Las cosas positivas que tiene es que me riza el pelo precioso. Por acá les dejo una foto donde yo usé ese producto y me quedé guau. El pelo se mantiene hidratado. El rizo me dura varios días y el cabello hidratado con la técnica de acariciar el cabello, de pasar la mano, del rastrillo que le llaman. Con esa técnica es con lo que yo me rizé el pelo con este producto de Cantu. Por lo que a mí el producto me enamoró cuando lo usé la primera vez. Ahora, ¿qué es la parte negativa que tiene el producto? Que deja mucho residuo. Mucho residuo. Cuando ya se seca bien en el cabello y le haces así, suelta como unas pelucillas blancas que no me gustan nada. Sin embargo, cuando yo duermo con el pelo rizado, así con la técnica del rastrillo con este producto, al otro día yo, para devolverle vida a mis rizos, lo que hago es rociar un poco de agua, que es lo que hacemos la mayoría de las chicas de cabello afro. Y cuando yo roceo esa agua, el cabello se activa cuando tiene este producto y los rizos se ponen preciosos. Precioso. Estuve una semana con el cabello rizado con este producto y lo usé varias veces. Varias, lo he usado como tres o cuatro veces más o menos. Pero el problema que tiene es que me deja mucho, mucho residuo blanco. Entonces, evidentemente, parezco yo que tengo caspa cuando no tengo nada, porque no tengo caspa, ni tengo nada, tengo el pelo limpio. Pero al usar este producto me deja hacer residuo. Por eso este es el que... No sé. Porque si no fuera porque me deja el residuo que me deja, repetiría con él sin dudas. Porque me deja un rizo precioso como vieron en la foto que les mostré. Pues nada, ese es este producto. Otro producto que sí me encantó cuando lo probé y no me esperaba tantísimo de ellos, voy a hablar de los dos a la vez, ¿vale? que son el acondicionador y el shampoo de la línea reparación de cabellos dañados de Yves Rocher, de esta línea. Mírenla aquí. Esta línea de reparación de cabellos dañados, yo la conocí gracias a Yves, la fashionista realista, porque a ella la llamaron en Yves Rocher para que fuera el rostro de esta línea en República Dominicana. ¿Ya? Entonces, yo la vi que habla bien de ella en su canal y dije, voy a probarla, ya que tenía unos cupones de descuento y eso en Yves Rocher, porque ustedes saben que yo soy fanática de Yves Rocher, eso no es nuevo para nadie. Entonces, la probé. ¡Guau! 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 Me encantó esa línea, me encantó la espuma que me hace el shampoo y cómo me deja de suave el cabello y me encantó el acondicionador. Los acondicionadores de Yves Rocher en general me sientan súper bien a mi cabello y me suavizan muy bien mi cabello afro que ya les expliqué las características que tiene, que es un cabello afro fino, muy fino, se parte de nada, un cabello afro muy seco, muy seco, muy seco y además de eso tiene una porosidad alta. Pues, estos productos de Yves Rocher a mi cabello le sientan de lujo. Los recomiendo, sí, si tienes la posibilidad de probarlo y tienes un cabello con características similares al mío, te los recomiendo porque realmente son maravillosos y nada, gracias Yves por haberlo recomendado en tu canal que los conocí. Lo otro que les quiero mostrar, mi gente preciosa, es otro shampoo, bueno, aquí tengo la mascarilla de la misma línea que perdón que no se las mostré, de esta línea yo cogí los tres productos, el shampoo que es este del medio, el bálsamo y la mascarilla, los tres me encantan, lo que la mascarilla la usé como mascarilla y después me echaba el acondicionador, ya está, pero sí, realmente creo que me reparó el cabello esa línea y me encanta, ahí estoy terminando de usar otro acondicionador de esta misma línea, ¿vale? Y otro producto de Yves Rocher que también me gustó mucho y fue el primer acondicionador y shampoo de Yves Rocher que yo probé, es de esta línea antigua que ya no la pueden encontrar, ya no la pueden encontrar, es la línea Antipolución, que es un shampoo micelar detox de Yves Rocher. Pues esta línea maravillosa Antipolución a mí me gustó muchísimo como me limpiaba el cabello en profundidad y como me lo dejaba suave, me quedé asombrada, pero muy asombrada y me encantó, me encantó el resultado con esta línea. Ahora tienen una línea nueva que fue la que usé, el acondicionador que dice que crea un escudo protector que es de esta misma también, que es Antipolución y esta es la línea nueva que también lo probé y también lo gasté porque mi cabello chupa muchísimo acondicionador porque ya les dije que era muy seco, pues esta también me gustó muchísimo el acondicionador, tanto como el acondicionador de este juego que es la línea antigua que ya no la pueden encontrar y ahora le pueden encontrar esta, pues maravillosa, me encanta, así que si tienes un cabello con esas características prueba estas líneas de Yves Rocher y ya me contarás cómo te fue a ti, a ver si te fue tan bien como a mí, pero es que yo me quedé asombrada porque no me lo esperaba para nada, yo de Yves Rocher había probado los geles de baño y los productos para el skin care y ustedes saben que sí, que me han dado resultados muchos, algunos no, pero esto me asombró, la verdad, maravilloso, me encantó. Ahora, un producto que no me gustó nada, nada, pero nada, mi cabello lo rechazaba, yo no sé por qué, qué horror, por favor, fue este producto Brazilian Keratin Smooth Conditioner, un acondicionador de esta marca que es Beauty Pool and Simple, esa, no me gustó nada, pero nada, 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 mi cabello no le sentaba nada bien, yo al final lo que hice para gastar ese acondicionador, que al final lo gasté, pero me costó, lo que hice para gastarlo fue utilizarlo cuando tenía crochet braids colocadas en mi cabello con el peinado protector de crochet braids, pues ahí fue donde yo usé ese acondicionador para gastarlo, horrible, por lo menos en mi cabello, en las características de mi cabello no le sentó nada, nada bien, yo esto no lo puedo recomendar porque a mí me fue fatal, lo siento. Otro producto que sí me encantó y lo compré gracias a mi querida paisana Yulava Beauty que la verdad es que yo nunca había probado ningún gel Eco Styler, este es el primero que gasto y el primero que pruebo y todo se lo debo gracias a mi paisana Yulava, pues es este gel Eco Styler transparente libre de alcohol, este la verdad es que me gustó muchísimo y es el que llevo hoy porque gasté hoy lo que le quedaba para peinarme, miren aquí, vacío, me gustó mucho, ahora estoy usando otro por probar y variar, ¿no? porque para no encasillarme siempre con lo mismo como hay tantos, pero este sí lo recomiendo y a mí me gustó para los peinados esto de que no se muevan durante todo el día y yo trabajo ocho horas y pico cuando yo estoy ocho horas en el trabajo ocho y pico de horas en el trabajo eso me duraba perfecto el peinado y eso de ahí no se movía y es gracias a esto. A mí me funciona maravilloso, yo se los recomiendo, no lo he usado para definir, lo he usado para mantener el cabello como lo llevo hoy bien en su lugar y que de ahí no se mueva y me ha encantado, me ha encantado, no les puedo decir otra cosa, me ha encantado, ese producto sí, lo recomiendo. Ahora, un producto que no me gustó nada, pero nada, pero nada es este producto de aquí que si se fijan es el único que les voy a mostrar hoy que no lo he podido terminar, no lo he podido terminar porque es que va horrible a mi cabello, me lo deja como amelcochado, como una cosa rara, parece que el cabello me lo lambió una vaca, si te lo juro, qué cosa más horrible, no sé qué hacer con esto, me da pena tirarlo porque fue un dinero que gasté, pero es que a mí, a mi cabello le va fatal, lo que voy a hacer es llevárselo a una amiga mía a ver si a ella le funciona bien que tiene el cabello más o menos como la modelo que muestran aquí, pero es que a mí me va fatal este producto, fatal, 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 en mi cabello afro por lo menos no funciona nada, esto fue la peor compra que yo he hecho, ya este producto lleva conmigo como 6 meses, es que no he podido gastar más que eso porque es que mi cabello lo rechaza, me lo deja lambiado la vaca pero mal, así como amelcochado, como una cosa rara, horrible, en fin, no lo recomiendo, ya está. Ahora, un producto que me tiene enamorada, enamorada, que repetiré hasta la saciedad siempre que lo encuentres, siempre y cuando no esté probando otros productos en el cabello afro, pero es que este producto es maravilloso desde que lo descubrí, es este producto de aloe de secado natural, una crema en gel sin aclarado, este, esto es una maravilla, esto mi cabello lo disfruta, como mi cabello es tan seco, todo lo que sea de aloe le va tan bien porque es como que le devuelve una hidratación, una humectación, pero como natural, así, es una cosa maravillosa, maravillosa. Este es de todos los que les he mostrado, esto y los productos de Yves Rocher de cabello, son mis preferidos, pero top, 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 de top, maravilloso, esto se los recomiendo, he visto que a varias paisanas también le ha funcionado bien este producto, a mí me tiene enamorada, de todos los que les mostré hoy, es que es lo mejor, no les puedo decir otra cosa, maravilloso este producto, se los recomiendo, sí, me devuelve la hidratación al cabello, que es una maravilla, es que toda la línea de esta, de aloe de vera de Garnier Fructis, es lo mejor. Lo otro que les quiero mostrar y que no me gustó nada, pero nada, pero nada, es este Ideal Age Control que compré en Amazon, este producto lo compré para los pelitos de aquí delante, no se ha terminado, pero ya lo voy a terminar ya, porque ya yo tomé la decisión de que esto lo voy a terminar. Este producto Age Control es que no me controla los pelitos, lo colocas con el cepillito normal que usamos las chicas de cabello afro para controlar los baby hairs y es que al segundo ya eso como que se levanta porque es, aunque es sólido, tiene parece que demasiado aceite, pero no es un gel que fije el cabello, esto yo no se lo recomiendo. Yo lo compré en Amazon para probar por primera vez un producto específico para los baby hairs y a mí no me funciona nada. Este producto yo no se lo recomiendo, pero para nada, para nada, por lo menos a mí no me hizo nada en los baby hairs. Para los baby hairs lo que usé fue el Eco Styler que les mostré. Que ese sí, miren como me deja el pelo. Ahí, de ahí no se mueve. Esto, no, no se los recomiendo. Una cosa que sí me encanta que probé y si tengo la posibilidad de comprarlo lo compraré es esta mascarilla nutrireparadora que me vino en una Beach Boys, en una de las cajitas de Beach Boys me vino esta mascarilla nutrireparadora y sí, 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 maravillosa. Tiene un 99,4% de productos de origen natural, es de manteca de karité, tiene aguas frutales de naranja y de limón y proteínas de trigo hidrolisadas. Esta mascarilla, maravillosa. mi cabello le encantó. Le encantó para que yo pruebe una mascarilla así en tamaño muestra por decirlo de algún modo para el cabello y yo días que me enamoro es porque realmente me hizo magia en el cabello, si no, no lo diría. Esto, sí, yo les recomiendo que lo prueben. Y los últimos dos productos que les voy a mostrar, uno de ellos es un producto que ha hablado de la saciedad y es este producto de aquí, el tratamiento de noche cabello muy seco dañado de aceite de jojoba de Yves Rocher que las que me siguen desde mis inicios saben que soy fan a este producto y les tengo que comentar que han sacado una versión para el día. Es decir, esta es, esta mascarilla de acá es la misma que esta pero esta es para que te la coloques durante el día antes de lavarte la cabeza de la manera habitual. Y esta es también un tratamiento de día para cabellos secos y dañados. Estimula la microcirculación del cuero cabelludo con fructanos de agave. Esta. Y es el equivalente a esta. Esta es la de noche y esta es la del día. Ambas in love total. In love total. Ambas la maravilla de la maravilla. Se la recomiendo al 100% si tienes la posibilidad de probarlo y tienes un cabello con mis características yo te la recomiendo. Y nada mi gente hasta aquí los producticos terminados para cabello afro los que recomiendo y los que no recomiendo o por lo menos no se comportaron como yo esperaba en mi cabello afro. Entonces hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado estoy súper feliz de haber vuelto súper feliz. Recuerden que esto es este video es una cosa especial porque tengo que hacer un parón hasta el 4 de mayo lo que pasa es que tenía ese bichito y tenía que quitarmelo entonces dije nada el día del padre felicidades a todos los padres que me siguen que sé que hay muchos chicos que ven mis videos también muchas felicidades si son padres o si tienen la esperanza de serlo o si les hace ilusión serlo o si se sienten padres del mundo también muchísimas felicidades y a mi padre que está en el cielo felicidades nada las quiero muchísimo a mi amor de mi vida que también es padre ojo sí porque después de ver el video imagínate tú mi amor feliz día del padre te amo nada mi gente las quiero muchísimo muchísimo gracias por esperarme hasta hoy muchísimas gracias de corazón me hacen muy feliz hacer estos videos la verdad si he decidido hacer un parón es porque tengo que priorizar otras cosas y tengo que estudiar otras cosas pero nada las quiero mucho y nos vemos aquí muy pronto chao chao